Un minuto con El manual para no caer en falsas promesas de vivienda Nos siguen y nos siguen llegando denuncias de estafadores que prometen falsos subsidios de vivienda Y ya no más, no es justo Estamos haciendo de todo, de todo, de todo Para que esto nos siga ocurriendo Pero ustedes, los ciudadanos, también tienen que estar pilosos para no dejarse engañar Mejor dicho, que no les echen cuentos Pónganle cuidado Esta es la lista de cosas que un funcionario del Ministerio de Vivienda nunca va a hacer Primero, no le va a pedir dinero a cambio de inscribirlo a los programas de vivienda Segundo, no le va a pedir consignaciones a nombre del Ministerio de Vivienda Ni a nombre de ningún funcionario Para que quede claro Nunca le va a pedir dinero Tercero, no se va a acercar directamente a la ciudadanía para que se inscriba a los proyectos No le va a tocar la puerta y no le va a hablar a su tío o a su primo Cuarto, no se va a dirigir ni por teléfono, ni correo electrónico, ni le va a mandar un oficio Para ofrecerle ni uno, ni dos, ni diez subsidios de vivienda Ojo, esto también lo están utilizando para estapar a las asociaciones de víctimas Entonces, si le mandan algo como esto Usted ya sabe que tiene que decir esto O si lo llaman a decirle algo como esto Sí señora, ahí nos quedan cinco cupos para el programa de vivienda de Gudro Nacional Entonces consígneme cien mil pesos a la cuenta Que ya se la paso Y tranquila que su platica está segura con nosotros Usted Y para que no le echen cuentos Esta historia, que no es un cuento Continuará No se la pierdan La vivienda y el agua son de todos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio